Sexto día de la novena de Navidad. Que la Navidad nos ayude a desterrar el orgullo y nos enseñe la sencillez. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, víbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para comenzar. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos Señor, el esfuerzo sincero, para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel, al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos Señor, tu ayuda para poder realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Hacemos un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración para la familia. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos en tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen. Oración a la Virgen. Imagen del Padre Celestial. A ejemplo tuyo. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad. de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposos y padres, intercede por nosotros. Amén. Hacemos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Meditación del sexto día. El sexto día meditaremos en el valor de la sencillez. Sencillez que es la virtud de las almas grandes y de las personas nobles. Sencillez que adorna a María de Nazaret, tal como ella misma lo proclama en el canto del Magnificat. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Lucas 1.47-48 La Navidad es una época propicia para desterrar el orgullo y tomar conciencia de tantos males que acarrea la soberbia. Ninguna virtud nos acerca tanto a los demás como la sencillez y ningún defecto nos aleja tanto como la arrogancia. El amor solo reina en los corazones humildes, capaces de reconocer sus limitaciones y perdonar su altivez. Es gracias a la humildad que actuamos con delicadeza, sin creernos más que nadie, imitando la sencillez de un Dios que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Filipenses 2.6-11 Crecer en sencillez es un estupendo regalo para nuestras relaciones personales. Recordemos que en la pequeñez está la verdadera grandeza y que el orgullo acaba con el amor y la oración. Oración al niño Dios Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, que tú, divino niño, eres nuestro hermano. Eres nuestro hermano, que en esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh divino niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú, y allí también es tu vida. Amén. Hacemos el gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te hayas trabajado. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, rey de las naciones, en Manuel preclaro, de Isabel anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Abrace los cielos y llueva de lo alto bien hecho rocío, como riego santo. Ven hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Tú te hiciste niño, tú te hiciste niño, en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Haz de nuestra patria una gran familia, siembre en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor que nos una más. Dulce Jesús mío, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Si te ha gustado esta novena, te invito a que la compartas con tus familiares, amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Con esto nos ayudas a crecer como canal y contribuyes con la evangelización digital.